El año es 2028, todo es tan diferente, a un recuerdo con nostalgia en mi infancia, llena de vida, llena de sentimientos, llena de amor de verdad, ahora todo se reduce a las partes, las actualizaciones, y solo nos ha convertido en unas simples máquinas que siguen un orden específico, ya que ahora, el sueño de todos, es tener la actualización más reciente, y el modelo más eficaz, porque, enfrentémoslo, nadie quiere ser como ellos, enteramente orgánicos, nadie quiere envejecer, enfermarse, y finalmente morir. No me siento parte de este mundo, quisiera poder regresar el tiempo, a donde todo era normal, y todo era tan cálido. En este momento, comprar partes humanas, actualizaciones, o prótesis, es tan fácil como dar un click, algo que nunca me llamó la atención en realidad, y por eso, nunca me sentí parte de esto. También las relaciones han cambiado, y la forma de comunicarnos, conocer personas, es como comprar ropa por un catálogo, y lo peor de todo, es que nunca haces ningún tipo de contacto físico. Yo, he estado tratando de encontrar a la persona con la cual, hablar de frente no se le haga demasiado terrorífico, o tabú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de buscar tanto, al final me di por vencido. acepté que nunca encontraría la persona con la que pueda tener una conversación normal y me deshice de todo aparato que me transformaba en una máquina pero todo esto a un precio fatal como nadie quiere conocerse en persona nunca tuve a nadie a mi lado estuve obligado a pasar el resto de mis días en este mundo completamente solo daría lo que quiera por regresar al tiempo donde las emociones tenían algún significado cuando los humanos todavía existían y y Gracias por ver el video.